Entra algo así y diga chan. Muchacho. ¿Y qué? ¿Lobby qué? Tú eres sádico. Puede ser por el palo. Entra algo así y él estaba como agachado. Hola Mamá Juegos. Estamos en el segundo episodio de Last of Us. Aquí está Elvin y aquí está Fernando, que Elvin obligado hay que presentarlo. Discúlpenme, para la próxima lo presento antes de saludarlos a ustedes, porque él es más importante que ustedes. No fue mi intención, porque tú siempre quieres que te presenten a los tres segundos del video, pero está bien. No, no hay problema, él es más importante. Fernando se pone a hablar diez minutos y no presenta. Estamos en el segundo episodio y vamos a darle para allá. Ustedes saben que acaban de... Ah, me dijeron que... que avise los spoilers, pero... ¿Vamos a ver? El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Eso parece de una película. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud, que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. O sea, es que no tiene derecho a nada. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las razones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones... Se convuelven la de atrás. Se convuelven la de atrás. Y la dictadura. Se convuelven a unirse a nosotros. Recuerden por los desperdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. Crean en las luciérnagas. Tienen que creer en ellas. Si no, Wilson pierde. Ok, una amiga de un amigo mío me dijo que avisáramos de spoiler. Pero el problema es que esto es una serie. En la serie de video, vamos a ver el juego completo. Ah bueno, si es verdad. Tú no puedes decir que pausa. Adelanta los cinco minutos. Estos 20 años después que mataron a su hija. Si la mataron, en verdad. Si ustedes no la han visto, vayan a ver el primer episodio. Está bien viejo, hermanita, mira. Un momento. Y está acabado. No está tan acabado en realidad, pero está canoso. Está todo pelado, eso sí. A esa tipa le vale la vida por lo que veo. Está toda golpeada ella. Tosa más. Ella bebe ron. No, no. No quiero. ¿Cómo consiguen romo 20 años después de un apocalipsis zombie? La empresa sigue, yo creo. ¡Ay, qué fino es! Ay, ¿por qué no podemos una empresita que haga vainas todavía? Teníamos que hacer una entrega. Eso es romo casero. No, eso no es casero. Claro, yo me leí un libro donde la gente... Atento, atento a que no... Como no podía tener romo, ella hacían el romo casero. Con caña. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? Pero qué interesante. El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. Esos idiotas siguen vivos. Ellos son novios, imagino, porque... Ellos se cogen. A mí que ellos se cogen. Porque hay como... Es un sexual. Es que Robert nos envió. Es que Robert nos envió. El heterosexual, tiene unas hijas. Sí. Según los patrones básicos de la... Por supuesto que sí. Claro, tiene una hija. De la société. Y la mamá, ¿qué habrá pasado a la mamá de su hija? No sé. Bien, estoy listo ahora. Sí. Ah, ahora estaría bien. Se los dejo de tarea. Lo voy a buscar yo también. Le quiero saber. Te dio curiosidad. Ha jugado el juego cien veces y te dio curiosidad ahora. No, no me dio curiosidad, pero nunca lo menciono. Aparentemente no es relevante. Pero hay que averiguarlo. Para ver si lo han dicho en algún lado que lo dudo. Sí, es verdad. Sí, sí. Pero no me dio curiosidad. A mí nada me da curiosidad. Sí, sí, sí. A mí nada me da curiosidad. Solo quedan unos ceros antes de usted que te quedan. Es verdad. Nada de lo que él me dice me da curiosidad. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Yo estoy controlando, ¿no? Sí, 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 es verdad. Ya yo estoy controlando, ¿no? Ya yo estoy controlando, ¿no? Pero no puedo hacer nada. ¿Él estás humado? ¿Quién? ¿El tipo? Los soldados deberían encamarse en el exterior. Sí, es verdad. Y tú verás cómo corre ahora. Él camina así. Él camina muy raro. Y corre muy raro también. Tú verás ahora. A ver, tú ya estás fit con la dieta del apocalipsis. Sí, se conserva. Comiendo grama y vaina. Comiendo grama. Es que... Es el moho, él lo come. Es el moho. 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 Es la comida de animales. Ahí te están enseñando qué lo que es con la calle, cómo se está manejando la sociedad. ...y cómo debe ver mucho otra vez. Que hay policía allá arriba. Paramilitares. Que hay policía. Paramilitares allí. Mira, él... Oh, está caminando maracón. Está trotando nada en la mañana. Sale a trotar. Mira la gente, cómo la tratan. Vamos a dar una galleta a otra policía. Yo. de nuevo me pegan un tiro. ¿En serio? Sí. Y te mueres. ¿Tú como que sabes mucho? Yo dije al principio que lo acabo. O sea, en el primer episodio yo dije que lo acabo. Ah, verdad, verdad. Yo lo acabo como cuatro veces este juego. Es que yo me preocupaba por el juego de Wilson, por escucharlo entonces. Wow, mira las texturas de ese juego. Sí, mira los juegos de Play 4 están muy... Están rotos. Y la gráfica se ve nevacada. Mira esa agua, mira esa agua. Un chalquito. Mira cómo tirarme y bañarme ahí. Bueno, ahí está esta. Tenemos papel, ¿eh? Dos pasaportes. Pasaportes, papá. Eso parece a los de aquí. Me tome el día libre. Voy a visitar a un amigo. Diario, sí. Pasen. Gracias. Vamos, vamos, vamos. La Lucien la que marionaron el clan. L y E. Tiene uno para correr. Mira cómo corres. ¿Puedo correr? Corre, palanca. Corres raro. Corres raro. Esto es lo que lo envidian. ¿Por qué no? Suficiente del camino fácil. Véndate, ¿está bien? Vamos vendando. Véndete entonces. Ahí te van a enseñar, entonces, cómo tú curaste en el juego. Yo presiono, para arriba. Yo le doy para arriba para ver lo que tengo en mi cartera. Y le doy a R2 para usar mi venta. Tú me recuerdas a Left 4 Dead. ¿Van a cerrar todos los puntos en el juego? Left 4 Dead es muy bueno. Al que más le recuerdan. Tendremos que rodear el exterior. Uh, al que más le recuerdan. O podríamos dejar que Robert se vaya. Nosotros estamos buscando a Robert, para los que no saben. Porque como esta gente adelantando, no vean hoy nada. Por eso tú sabes. Los suscritos lo están ahí. Y en el video pueden darle para atrás. Exactamente. Tú eres, me entiendes. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. Ya, visítalo entonces. ¿Quién más lo está buscando? Marlene también lo está buscando a Robert. Él acababa de decir. ¿Quién es Marlene? ¿Es su hija? ¿Quién quiere la luciérnaga con Robert? Marlene es de las luciérnagas. ¿Crees que me diría? O sea, ella es una luciérnaga. No. ¿La verdad? Ella no. Marlene es de las luciérnagas. ¿Quién es Marlene? No sabemos quién es Marlene todavía. Pero ella la conoce. Es una amiguita de Robert. Calma tus tetas. Vamos a averiguarlo ahorita. No. Ya no soltaron. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Cosmo. A luciérgana. Yo decía así cuando era pequeño, luciérnagas. Luciérnagas. Digo, luciérnagas. Como un ciegalo. Un ciegalo. Muy ciegalito. Muy ciegalito. Ay, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? ¿Tú le ves cara de Robert a eso? ¿Tú no ves que él tiene cara de cualquiera? Es como de John. ¿Él no ves cara de John o de Steve? ¿Tú no ves tres cervezas ahí? ¿Tres? De 76. Ese tipo no tiene cara de Robert, no sé. Yo voy a ayudarme con esto. Robo por un tubo. Wow, porque no se nota que hay un hoyo allá atrás, ¿verdad? ¿Qué hoyo? ¿De qué hoyo hablas? ¿Qué? ¡Wow, un hoyo! No me lo he imaginado. Se veía por los libros el fucking hoyo. Es que en verdad en la vientra de ellos. Ey, en la escuridad, en serio. Ay, ella está viendo todo, habladora. Ella quería hacer una embustera. Déjala hacer una embustera. Dije, es un embuste. Pero tú viste, desde aquí ya que llegó, estaba curísimo. Ella lo ha visto antes luego. Ella oliva en verdad, porque ella dijo... Ah, ok, aquí yo me agacho al círculo. Bueno, él se agacha de todo. Wow, él hace muchas cosas. Sí. Él se agacha, él salta, él corre. Ustedes creen que él no hace de nada, pero él hace de todo. Las mochilas aún están ahí. Coge toda esa vaina, róbate todo eso. La verdadera pita. No hay mucha munición. Esa es Anaís. Nunca hay mucha munición cuando hay zombi, porque acá dejan de hacer... Yo no sé por qué dejan de hacer balas cuando hay zombi. Eso es como lo único que deberían de hacer cuando hay zombi. El amor es mucha gente. Tú sabes que... Yo leí un libro y hay un juego también que hace eso, que las balas son como la moneda nueva. Ok, pero por qué hay tan pocas balas? Por qué no siguen la empresa de balas, que es lo más importante. Loco, en la vida real hay poca bala y tú no ibas a matar. En la vida real hay poca bala? O sea, tú no ibas a matar a él relativamente. Tú eres loco, tú no viste la película del rey de la guerra. Qué? No. Vamos. Por ejemplo, en este país... En este país es muy difícil conseguir municiones y armas. No es como en Estados Unidos que cualquiera puede tener un arma de casa. Ah, sí. Aquí tú no puedes importar armas. Yo no sé cómo que la venden en la calle aquí ya. Ni sé cómo la trajeron. No es difícil tener armas en este país. No, no, no es difícil. Bueno, o sea, si yo te meto en un gueto ahí... Que no, loco. No es difícil. Tú puedes sacar permiso. Sí, pero son caras. Tú tienes que hacer una prueba psicológica, una prueba de balística. Y son caras las armas, ¿no? Yo tengo un arma. No pregunte. Adivinen a ver en el comentario, digan qué tipo de arma podría tener Wilson. No van a adivinar. No van a adivinar. Vamos a ver. Ah, vamos a ver si adivinen. El que gane, le vamos a dar un mention en el próximo video. No, en el próximo no, en otro video. En otro video. No, yo tengo un arma de fuego, sí. Tiene que estar por aquí. Tiene que adivinar qué tipo de arma, o sea, cuál arma... Ey, es mentira, los ladrones, yo no tengo arma de fuego. Ay, sí, me la ha dado. Ahorita viene un ladrón a buscar mi arma de fuego. No, pero no está aquí. Bueno, en verdad, no está aquí. Porque ese líder está armado, que los ladrones te la quitan. La tengo. Bien, tráela. Y si anotan par de tigres con tu pintora. Tutorial desbloqueado, presiona píldora para ver. Píldora. Sí, porque... Hay una píldora. Ahí hay tutoriales. Pero ahí te dicen que ese símbolo es de reanudar. Bárbaro, pero tú sabes mucho. Yo jugué en Mega Man, papá. Bárbaro. Damas primero. Damas, debes estar pensando en alguien mismo. Tú lo dices a ella. Damas. Yo no. Por aquí. Damas. Tú me ves cara de dama, mami. Ra linda, tú no eres fina nada. No eres fina nada. No, no, guarda la pistola, fue sin querer. Apuesto que las balas son infinitas, él tira cien tiros y saca balas. No, loco. Él tiene cuatro balas. Lo dice ahí. Ay Dios, ay Dios. Lo que hay infinito es da golpes con cosas, me imagino. No, porque sería el colmo. Digo, tú nada puedes pegar cinco veces con una neta pata de cabra. Eh. Ey. Por aquí abajo. Digo, tú nada puedes pegar cinco veces con una neta pata de cabra. Estoy mal, que se rompe la pata de cabra. Un dato informativo. Si en un apocalipsis zombie, lo mejor es conseguir un arma fuerte, un arma blanca. Un bate, una katana. Una katana. Una katana. Bueno, salgo no una katana, pero un machete, un colín. En verdad. En verdad. En verdad, o sea. Mira Michon, la de The Walking Dead con su katana. Un momento. Esporas. La katana. Hay esporas, hay esporas. ¿Qué? Hay esporas. Las esporas hacen algo con tu cuerpo. ¿Qué? ¿Qué? Esa deducción. Si tú las respiras las esporas te da... Es así, de ahí veía. No, 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 tú puedes contagiarte de lo que tienen los tigres. Le da a Evo la mentira. Míralo ahí. Él es el culpable de que hayan esporas. El cuerpo no es tan viejo. Ese era uno de los zombie que se estaba muriendo y él fue y se recotó de ahí y explotó. O sea, que en vez de, en vez de, podríamos decir que en vez de que son zombies son como alguien. Como... No, como... Lo que pasa es que las esporas, esas esporas existen de verdad en el mundo. Realmente. Lo único que controlan hormigas. El juego migró eso sin pasar en humanos y se moviera de hormiga a humano. Es un hongo. Si fuera como una enfermedad que mutó. Que mutó, exactamente. Lo que las hormigas son zombies. Ay, no. Las hormigas si esos hongos lo atrapan, esas esporas de esos hongos, se vuelven hormigas zombies, que la controla el hongo. Ayúdame. Entonces ellos hicieron esa teoría de que qué pasaría si... Yo quiero poner hormigas zombies. Pero yo había, yo había, yo había escuchado... Ah, no, son hormigas que son naranjas entonces. Las hormigas naranjas son zombies. ¿Qué entonces? Fernando dijo, ay dios. Creepy. Loco, una pitola. Loco, por favor. Yo estoy un poco ahora... ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? Perdón. Las hormigas naranjas son zombies entonces. No, muchachos. Si me pico una hormiga de esa, me. Te convierte en zombies. Loco, tengo miedo. Ya me llevo una. Tú sabes que hay una avispa que... Se convierte en zombies a hormigas también. Las hormigas son zombies. O a moscas, qué sé yo, una cosa así. Ya saben, Wilson dijo que las hormigas son zombies. Aunque no hay... Sí, Wilson dijo eso. Ok, ok. Shh, 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 shh. A Fernando le da miedo, esas cositas así uno ve. A mí no me gusta eso. Él se pone como que... Ok, R1. R1 para concentrar el oído de Joe. Ah, él es super poderoso, entonces. ¿Qué es lo que es super poderoso? Ay, Dios, qué creepy, loco. Ok. Yo me voy a hacer casi sigilosamente a los infectados y voy a sujetar el triángulo. Sigilosamente. 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 Entra algo así y diga, chan. Muchacho. ¿Y qué, love, y qué? Puede ser por el palo. Tú eres sádico. Puede ser por el palo. Ah, entonces entra algo y está así. Y él estaba como agachado. Ah, porque es asfixia. O sea, ellos no están muertos. No, ellos no están muertos. Ellos están vivos. Ellos están vivos. Ellos están vivos. Ellos están vivos. O sea, que no son zombies. No son zombies. Son caníbales. Son caníbales. Son caníbales, simplemente. Caníbales irracionales. Toma. Oh. Una mujer. Una mujer que te puede romper a tiendose. No, yo no voy a cortar mujeres. A mí me gusta. Lo viva usted al juego. Toma. El juego es muy sádico. El tipo es violento. Mira, mira. Ahora la mujer anda así. Él es muy violento. Bien. Y la espora solamente se pueden respirar. No pueden... Y que por la sangre hay nada de eso. No, la espora se respira. Y si ellos te mu... Perdón, ellos no te muerden. Es el punto. Que no son zombies. Ellos no te muerden. Son violentos. Ellos te matan. Para cometer. Porque ellos tienen hambre. Son caníbales. Son caníbales. Es bueno. No me gusta esa palabra, pero sí. Es que es canibalismo. Ya. Yo me comería una gente, en verdad. Si yo si... Ay, va el diablo. Ay, parate, loco. ¿Cómo que? Dime. Que tú te comería una gente, de verdad. Si un ayuno se cae, por ejemplo. Hay pila de gente muerta. Y yo no tengo nada que comer, loco. Yo empiezo a calentar a gente, loco, para comer. Porque son gente ya que están muertes. Hay que darle uso, loco. ¡Loco! Bueno, yo no voy a decir nada de eso. Sí, men. Sí. Tú lo dices así, pero la necesidad, loco. El humano, men. Como se ve necesidad. Es tu vida, loco. O un cadáver que ya está muerto. ¿Qué es lo que tú quieres hablar, Fernando? Yo no sé. Lo de caníbales, men. ¿A quién no? Resúmame lo que tú dijiste. Que yo estaba como centrado en el juego. Que si hay una gente que, ¿qué? Rápido. Porque ya te lo dijiste. Tú dijiste que no te gustan los caníbales. Esas palabras. Yo dije que en verdad, o sea, el humano por necesidad sería caníbal. Si se ve necesidad de que se han ido a como está a vivir. Ah, yo entiendo, yo entiendo. O sea, hay casos. Hay casos documentados de eso. Claro. Sí, pero... No de tú matarte a otras personas. Hay que ver la situación. En vainas no pasa eso. De mi punto, si una persona ya está muerta y yo en necesidad, de comérmela, yo lo haría. Pero que yo matara a una persona para comérmela, no. Si no estuvieran vencido sería una buena idea. Yo no sé por qué que yo no sé. Porque uno no sabe por qué. Yo no lo digo política porque es gente. Yo lo digo porque a mí no me gusta eso de manejar carne y va. Bueno, también. O sea, él no mataría una gallina. Yo mataría una gallina. De dejar de comer carne. De verdad, créeme. Yo no creo que comería gente. Y que deshuesa una pierna de una gente. Ya, como grama entonces. O beban nieve. Yo no sé. Ahí no hay nada. Yo creo que ahí no hay nada. En realidad es un tema muy interesante para debatir. Sí. Digo, nuevo video, ¿verdad? Soy Wilton. Sí, Dios caníbal. No, no podemos pasar. Pero lo que yo sí digo es que hay que ver esa es la situación. No, no, yo digo. Es la situación. Hay que repetir el punto también. O sea, no es algo que... Yo no sé. Ahí estás pensando en hacerse un canal. Miren, este es el foco más chulo del mundo. Que yo no tengo que toparlo. Y él prendía fuego. Nuevo foco psíquico. Es un poco pesada. Prendía faga con tus neuronas. Han pasado 20 años, en verdad. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, pero tú sabes que no hay bala ni siquiera. O sea... Van a ver vaina de que para inventarse fue un poco... Sí, súper tecnológico. Un poco súper tecnológico ahora. ¿Qué es el sentido? Lo que viste. O según existía ya. Y ahora fue que lo sacaron. Vamos a poner que los animadores fueron vagos. Sí. No quisieron ponerse animo esa parte. No, me hubiera sido muy lindo que él saque su... ¿Su qué? Su linterna, loco. No. O tal vez que le diera un botón y ya tú sabes. Sí, él podía hacer así, rápido. Sí, o así. Animadores. Aseguramos que no haya ningún soledad. Un cero de lacta. Evaluamos todo aquí. Pared llena de árboles, un 8 de 10. ¿Cómo que se llama esa mata? Enredadera. Enredadera. No, el musgo es el que está en el piso. Fernando me corrigió ahorita. Ay, ya. Yo dije como hongo. ¿Cómo es algo así? Musgo. Yo dije que era musgo. ¿Qué? Es musgo. Cómete esa hierba, tú dile. Ah. Grama. O sea, grama. Oye, pero floremos igual. ¿Y qué hay para acá? ¿Por qué tú no pulsas por aquí, chica? Ah, porque no hay nada, chico. Ella se ahorró el viaje. Lo que rompo una vez a floregarla, cerrala tipo. A ver si se siente bien. Cierrala. Oye. Oye. He echado un rapidito ahí ahora. Yo no podría jugar este juego. Ningún rapidito que he hecho ahí. Chacho. Y que lo censuren. Como The Sims. Que puede tener cuerdos en él. Yo no sabía. Sí. Pedófilo. ¿Eh? ¿Qué? Sí. The Sims son gente grande, tú sabes. Hey, amiguito. Ok. Este amiguito. Que no haya moros en la costa. Le estamos dando raciones, tarjetas de raciones. Ni soldados, ni los hombres de Robert. ¿Está bien? Ella no quiere que nadie sepa que ella viene para acá. Y el muchachito va a averiguar ahora. Y uno va a ver, carajito. A ver si la costa está libre. A ver si se está esperando. A ver si se está esperando. A ver si no estábamos orlando, era el carajito. Sí. Con raciones. Yo pensaba que ella era buena onda, buena gente. Y le dio la razona porque sí. ¿Listo? No, man. Toda la vida es cobrada. Ahora vamos a empezar a buscar más a Robert. Como tenemos ya 20 minutos, vamos para aquí. O más o menos. Sí, de verdad. Este es el segundo episodio. Sorry que fue tan lento. Pero ya ustedes vieron más o menos como el ambiente de donde ellos están ahora. Después de que pasó todo lo que pasó, 20 años después. Aquí es que se... O sea, en este ambiente es que se realiza el juego. Ustedes van a ver una cosa apocalíptica, rabia, corredera, no sé qué. Militaria, los tiros a gente inocente. Muertos, zombi no zombi. Yo asustándome. Sí, Fernando Pendejo. Yo jodiendo a Wilson porque es así la cosa. Y espero que les guste y que sigan viendo la serie. Den like, suscríbanse. Manito arriba y todo eso. Y no sean caníbales. No sean caníbales, por favor. Y bueno. Pásenla bien. Bye. 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 Bye.